qué tal amigos y amigas de youtube bienvenidos a otra edición más de este canal yo soy aldo al valle y el día de hoy te voy a mostrar a cómo enviar un mensaje de emergencia desde tu dispositivo android si algún día te encuentras en peligro si quieres saber conocer cómo se hace ya sabes qué hacer quédate en este canal e iniciamos y bien entonces para que nosotros podamos configurar lo que sería nuestro mensaje de emergencia es simplemente dirigirte a los ajustes de tu dispositivo android entonces aquí vamos a dirigirnos también acá en el apartado donde dice funciones avanzadas entonces presionas ahí y de ahí te deslizas hacia abajo y vas a presionar acá donde dice enviar mensaje de emergencia entonces presionas ahí y aquí nos aparece ya el apartado en donde nosotros vamos a poder configurar nuestro mensaje de emergencia entonces simplemente vamos a presionar acá para poder activarlo y nos va a salir lo que sería este mensaje que sería que nosotros tenemos que configurar por lo menos cinco contactos como mínimo para poder enviar este mensaje de emergencia a esos contactos cuando nosotros nos encontramos en peligro entonces simplemente presionamos acá en añadir presionamos acá donde dice seleccionar desde contactos entonces vamos a seleccionar nosotros a las personas que queremos enviarles este este mensaje entonces simplemente yo voy a ir acá a mi abuelo y voy a regresar y aquí automáticamente ya tenemos lo que serían otras dos opciones ya activadas que sería adjuntar imágenes y también adjuntar audio de grabación entonces la primera opción simplemente es cuando nosotros activamos esta opción de enviar mensajes de emergencia simplemente se activan las cámaras y toman fotografías en ese momento de los sucesos que tú estés pasando en ese momento entonces simplemente el de abajo también graba audio automáticamente y entonces para poder nosotros este activar lo que sería este mensaje de emergencia cuando nos encontremos en peligro simplemente hacer lo siguiente entonces voy a salir de acá y vas a presionar lo que serían tres veces seguidas el botón de apagado y encendido de tu dispositivo android entonces simplemente voy a presionar acá tres veces y vamos a ver qué es lo que sucede y como pueden fijarse acá en el apartado de nuestras notificaciones me aparecen donde dice enviar mensaje de emergencia entonces en este momento aquí ya las cámaras están activas y han tomado lo que son las fotografías y así mismo también ya ha grabado lo que es una parte del audio que yo estoy grabando en este momento y entonces así es como se envía este mensaje sólo sería de esperar un tiempo en lo que se envía el mensaje a nuestros contactos para avisarles que nosotros nos encontramos en peligro entonces espero que les haya gustado lo que sería esta unísima opción que creo que a muchos nos va a servir bastante si algún día nos encontramos en peligro entonces si es así entonces regálame un gracioso like y también te pido que te suscribas a este canal para ver más contenido como éste así que nos vamos en la próxima hasta luego